El número de víctimas por el terremoto que azotó Marruecos durante la noche del viernes asciende ya a 1.305 muertos y más de 1.800 heridos, 1.220 de ellos en estado muy grave. El rey Mohamed VI decretó este sábado tres días de duelo en el país y ordenó desplegar un programa de emergencia para atender a las víctimas y rehabilitar los edificios dañados. Un boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica Marroquí indicó que el terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter sacudió a la región septentrional de Marrakech y se produjo a las 23.11 hora local del viernes, a 8 kilómetros de profundidad. El sismo tuvo su epicentro en la localidad de Igil, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.